Cada vez que tú me enciendes Luego te desapareces Se me acaba el aire Tal vez, tal vez, tal vez La próxima vez que te dejes ver Y me preguntes qué hacer No te voy a corresponder Ay, 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 ay No importa, mujer Si ya tienes a alguien que te resuelve Tú sabes que yo también También, también, también Solo sé que hay interés Te tratas de convencer Pero tu deseo te repite Caeré, caeré, caeré Ay, 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 ay Ay, yo me luzco con ella Ay, yo me luzco con ella No puedo, no puedo Que ella quiera pasarla bien Me tienes desquiciado No hay sol que me prenda tanto Porque anticiparlo Porque anticiparlo Es un poderoso afrodisiaco Si te digo lo que estoy pensando Quiero darte calor abstracto Un reloj derretido En un árbol secándose Surreal o fantástico O clásico O contemporáneo Tragedia, comedia, ficción O realismo mágico Sabes que quererte a lo literario Es ponerte a gritarle El abecedario Estamos jugando sin haber tratado Cuando lo probemos Quedaremos enviciados Cada vez que tú me enciendes Luego te desapareces Se me acabe el aire Tal vez, tal vez, tal vez La próxima vez que te dejes ver Y me preguntes qué hacer No te voy a corresponder Ay, 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 ay No importa, mujer Si ya tienes a alguien que te resuelve Tú sabes que yo también También, también, también Solo sé que hay interés Te tratas de convencer Pero tu deseo te repite Caeré, caeré, caeré Caeré, caeré Caeré, caeré Gracias.